este camión que tengo acá es un western star es un camión con tiene un motor de de 15 a la mayoría de camiones pueden estar tienen desde 15 algunos tienen comenzar pero bueno este camión vino acá porque teníamos el problema de que un cilindro se había quebrado es una forma un poco fácil de reconocer el problema dado que van a tener agua en el aceite y alta presión en lo que es el sistema de ventilación positiva del motor en el crank y filter que se conoce o el separador de aceite pues definitivamente este camión necesitaba un overhaul completo se reparó se hizo el overhaul completo dado de que ese era el problema que ese camión tenía una vez se hizo el overhaul el vehículo se fue aproximadamente mil millas a trabajar y volvió a regresar y de una manera impresionante se puede decir de una manera nada común regresó con exactamente el mismo problema teníamos alta presión en el sistema de ventilación del motor y agua en el aceite lo cual no era no es nada común especialmente después de haberse reparado hacer una una reparación mayor al motor esto quiere decir que cambiamos cilindros cambiamos pistones empaque de cabeza y muchos otros componentes internos que están incluidos en lo que es una reparación mayor de un motor claro de que ahora que tenemos el problema tenemos que revisar qué fue el problema hay que desarmar el motor de nuevo no hay manera de poder determinar qué es el problema hay que volverlo desarmar entonces tuvimos que hacer eso y a la hora de desarmar el motor nos dimos cuenta de que había un cilindro que estaba quebrado exactamente en el cilindro número 5 este se había quebrado de la parte baja del cilindro que es la parte más débil de lo que es los motores de 15 esa parte es la que se era a menudo por defecto de fábrica y increíblemente a este motor le pasó eso después de haber hecho un overhaul completo la parte salió defectuosa de fábrica y se quebró de la parte más débil que es donde va el sello ahora la situación pasó de que el dueño de ese camión específicamente compró las partes y dado de que compró las partes definitivamente cuando ustedes compran las partes ustedes tienen que lidiar con las garantías de las partes dado de que ustedes las compraron ustedes tienen que ser responsables de la garantía cuando un taller pone partes y la borra el taller es responsable de la garantía que sea necesaria pero cuando el dueño de un camión decide comprar las partes por su cuenta eso quiere decir de que esta persona está consciente de que cualquier problema cualquier defecto cualquier cosa que haya que hablar acerca de las partes se tiene que hacer directamente con él y la persona con las que la compró ahora el dueño de este camión estaba un poco disconforme y es claro es algo muy inusual es inusual de que las partes originales se quiebren es normal que una parte afirmar que se quiebre porque son de una calidad menor o simplemente igual calidad pero con diferente material este pero las partes originales no es nada común pero en este caso pasó siempre hay una primera vez para todo el problema es de que el dueño de este camión decía de que no había manera de hacer garantía porque éste producto estaba quebrado de una manera diferente pues la verdad no porque estaba quebrado exactamente donde se quiebra el cilindro de defecto es un defecto bastante común en los motores de 15 simplemente de volver a agarrar las partes y llevarlas a garantía y el mismo dealer le dará las partes nuevas el problema es que cuando ustedes compran sus partes ustedes no van a tener ninguna clase de beneficio en el labor el labor se va a cobrar de nuevo este entonces cuando ustedes tienen este problema básicamente ustedes van a recuperar las partes llevarlas a garantía regresarlas de nuevo a que la vuelvan a instalar pero el labor se tiene que volver a cobrar porque no es algún desperfecto de mano de obra entonces el dueño del camión estaba un poco frustrado como dije y entiendo la razón por la cual alguien se frustra porque pues se acaba de invertir una cierta cantidad de dinero que no es poca para reparar un motor y este motor se arruina después de un muy corto periodo de tiempo de trabajo este pero entiendo de que estas son situaciones que pasan estas funciones que pasan y esto se tiene que arreglar de alguna manera u otra entonces dadas las circunstancias decidimos darle garantía completa en lo que es el el problema de este camión la garantía cubrió lo que es labor y partes lo cual no era de nuestra parte darle la garantía porque no era problema de nosotros era problema del dueño por haber comprado las partes del mismo pero de cualquier manera siempre hay ganancias y siempre hay pérdidas de algunas maneras unas cosas se recuperan con otras y las pérdidas pues van a ser pérdidas todo el tiempo pero de cualquier manera hay que tener un balance para mantener a lo que es los clientes contentos después de haber hecho el trabajo de nuevo tenemos que volver poner todo lo que quitamos cilindros en este caso sólo un cilindro fue la garantía entonces cambiar ese cilindro y cambiar el empaque de cabeza en este caso el empaque de cabeza no se puede reutilizar se tiene que usar uno nuevo y otros demás componentes empaques y todo eso que se haya arruinado a la hora de desarmarlo de nuevo y aceite of force iniquil nuevo el aceite tiene que ser completamente nuevo entonces después de eso vamos a tener a un motor que está trabajando sin ningún problema de nuevo esperamos de que ésta no vaya a suceder de nuevo dado de que las partes están expuestas a después a defectos en cualquier momento y esto le puede pasar a cualquier motor a cualquier marca de partes en este caso pasó con las partes originales pero no quiere decir de que sólo simplemente porque son originales van a durar todo su tiempo puede haber un defecto puede ser uno por ciento de defecto pero en este caso pasó en este mundo pero para ustedes si ustedes compran sus partes como los dije anteriormente ustedes compran sus partes personalmente entiendo la razón por la cual las compran ustedes personalmente porque ustedes no quieren que un mecánico les de las partes caras o les de las partes caras y no son las originales o simplemente le de partes incorrectas que son de menor calidad este entiendo de ese punto por eso compran las partes pero cuando hacen eso ustedes están exponiendo cualquier problema que este componente vaya a tener si el problema el componente será efectuoso son ustedes los que tienen que lidiar con este defecto ustedes tienen que llevar la parte de nuevo donde lo compraron y obtener la garantía necesaria para poder volver a reparar su camión entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en consideración cada vez que ustedes compran partes no piensen de que simplemente porque el mecánico hizo el trabajo las partes van a salir defectuoso en algunas ocasiones si entiendo en algunas ocasiones hay mecánicos que tal vez cometieron un error tal vez no se fijaron a la gran instalación tal vez algo pasó y eso arruina la parte entiendo eso pero eso es un claro ejemplo que va a tener una evidencia clara de donde estuvo el daño vamos a tener por ejemplo si hubiera sin este camión el cilindro número 5 se hubiera dañado pero no hubiéramos tenido lo que es agua en el aceite no hubiéramos tenido agua en el aceite no hubiéramos tenido alta presión en lo que es el sistema de ventilación del motor pero hubiéramos tenido consumo de aceite y daño en lo que es el cilindro algo un cilindro rayón usa algo así sin ninguna quebradura alrededor del cilindro eso significa de que si hubo una mala instalación ese cilindro posiblemente los anillos no se instalaron bien hubo alguna clase de basura que se quedó atrapada dentro de ellos y daño el componente entonces en ese caso es clara evidencia de que si hubo un defecto en la hora de lo que es el labor la instalación de las partes pero cuando esta parte se quiebra especialmente de las áreas donde se quiebra normalmente o se quiebra sin ninguna razón se puede quebrar de muchos lados el metal es metal y puede tener cualquier defecto de fábrica esto ya no es problema de instalación es simplemente defecto entonces algo que tengan en consideración ustedes para que entiendan cualquier problema cualquier defecto que tengan original o afirmar que den a sus partes de su camión sean conscientes de que están expuestos a eso y si eso les pasa tienen que ligar con lo que es el defecto y el costo de reparación del motor donde espero de que este vídeo ha sido de mucha ayuda para ustedes y si tienen preguntas pueden usar la sección de comentarios ustedes pueden responder las mismas preguntas de otros suscriptores que están teniendo problemas posiblemente en muchos camiones con motores desde 15 y pues todos los días están habiendo problemas si ustedes tienen respuestas a preguntas pueden usar la sección de comentarios pueden buscarme en instagram como francisco más de youtube en la parte de descripción del vídeo tengo detalles como mandar ayuda a mi canal y suscríbanse al canal es muy importante denle en like compártelo muchas gracias por verlo